Bienvenidos mis queridos aprendices en diabetes. El día de hoy te voy a platicar sobre la piña. Y voy a responder algunas de sus preguntas más frecuentes. Sobre si las personas con diabetes pueden comer piña, cuál sería una cantidad adecuada para personas que viven con diabetes, cuántos gramos de carbohidratos te está aportando la piña y cómo la podemos consumir para evitar riesgos en nuestra glucosa. Así que te invito a que me acompañes a ver todo este video. La piña es una fruta tropical proveniente de América del Sur y la cual pertenece a la familia de las bromeliáceas. En algunos lugares también la conocen como anana. Y es esta que te voy a poner ahora en la pantalla para que te des una idea de qué tipo de fruta estamos hablando. Y cuando tú eres alguien que vive con diabetes, lo principal que debes de conocer de la piña es que es un alimento que tiene carbohidratos. Y de ahí entender qué cantidad de carbohidratos tiene. Ya que recuerda que todos los alimentos que contengan carbohidratos, después de digerirse ese carbohidrato en nuestro organismo, se va a convertir en glucosa. Por eso es tan importante este punto. Por lo que es verdad que la piña tiene la capacidad de subir tu glucosa. Pero esto va a depender mucho de la cantidad que comas y el cómo la estás comiendo o con qué la estás acompañando. Pero pues obviamente la piña no es solamente carbohidratos. De hecho está llena de muchísimos nutrientes beneficiosos para nuestra salud, como la fibra, la vitamina C, antioxidantes. Y tiene incluso una enzima que se llama bromelina, que nos va a ayudar con la digestión de las proteínas. Por lo que es una excelente fruta para poder acompañar algunas carnes, ya que de esta manera las vas a digerir mucho mejor. Por eso los taquitos al pastor llevan su piña para que nos hagan mejor digestión. ¿No es cierto? Pero entonces lo principal que debes de saber es que si vives con diabetes, sí puedes comer piña. Se me hace un alimento sumamente saludable, es una fruta llena de nutrientes. Y como te decía, lo más importante en donde vamos a poner atención es en la cantidad, en la cantidad también de carbohidratos que contiene y en cómo consumirla. Pero de primera instancia te digo que si tienes diabetes, sí puedes comer piña. Si quieres información sobre las consultas, las guías de porciones o mis próximos cursos, te dejo el link de mi página web en la descripción de este video. Entonces ahora vamos a ver cuál es la cantidad de piña que se consideraría una porción o un equivalente. En este caso vamos a decir que una rebanada de piña ya sin la cáscara que pese 84 gramos sería una ración, una porción o un equivalente. Esta porción te va a aportar 11 gramos de carbohidratos, 0.1 gramos de lípidos, 0.5 gramos de proteína y 1.2 gramos de fibra. Entonces yo te recomendaría que te comas entre una a dos porciones de piña de esta cantidad para que mantengas una cantidad moderada de carbohidratos que estés consumiendo a partir de la piña. Yo sé que al inicio puede ser un poco tedioso, pero sí te recomiendo que peses una rebanada para que te des idea de cuál es la cantidad real que equivaldría a una porción. Y de hecho esa cantidad la puedes agregar tal vez a un refractario o a un vasito para que ya de manera visual observes más o menos cuál es lo que puedes consumir de piña y ya después no la necesitas estar pesando. Simplemente tomas tu envase y con ese lo tomas de referencia para tus porciones. Y como vimos, pues la piña principalmente tiene carbohidratos. Y esto hace que tenga un índice glucémico de 66, el cual se considera una absorción moderada. Y esto significa que en tu cuerpo puedes subir la glucosa de manera moderada a rápida, dependiendo de la cantidad que consumas y también si la estás consumiendo solita. Por lo que una excelente forma de que tú consumas piña y te evites estos riesgos de que se eleve tu glucosa rápidamente, te recomiendo que la acompañes con un poco de grasa o de proteína. Por ejemplo, si es la hora de tu desayuno o la hora de tu comida, la puedes dejar como si fuera el postre, después de tus alimentos fuertes donde ya consumiste un poco de grasa y proteína. O bien, si la vas a utilizar como una colación o como un snack, lo que puedes hacer es añadir un poco de semillas antes de consumir este tipo de fruta. Por ejemplo, pues te comes unos cacahuates, unas almendras o unas nueces antes y después te puedes comer tu rebanada de piña y vas a ver que sí hace un cambio en la forma en que tu cuerpo va a absorber esa glucosa y también en cómo se va a reflejar cuando tú miras tus niveles. Y entonces de esta manera puedes disfrutar de la piña sin preocupaciones, obtener todos los beneficios que te va a aportar a tu salud y disfrutar también de esta deliciosa fruta. Ya sabes que si te quedó alguna duda me la puedes dejar aquí abajo en los comentarios. También me puedes escribir qué otra fruta te gustaría que te platicara su información. Y nos estamos viendo la próxima semana con un video más de todo lo que implica vivir con diabetes. Y ya sabes también que por acá te van a aparecer algunos videos de recomendación. Incluso te voy a dejar por acá la lista de las frutas que ya tengo video para que los puedas ir a checar. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!